Vamos a ir con Paulina, vamos a hablar de moda circular. Viste que se puso muy de moda el tema de la feria y todo hace un montón de tiempo, pero esto es distinto porque no solo podés ir a comprar ropa usada, sino que podés hacer como un intercambio. Vamos a conocer a las chicas que están con el tema de la moda circular, que están con Paulina Zapir, a ver qué onda, dónde queda, creo que está en Recoleta. Hola, Pauli. Hola, Maju, buenas tardes, chicas. Así es, estamos en Recoleta, hoy nos vinimos a una feria americana para aprender sobre la moda circular, ropa usada que vuelve a entrar en circulación. Y vamos a adentrarnos en el mundo de, a ver ahí si me abren perfecto, en el mundo de Teresa y Jime, que son dos amigas que se unieron en pandemia para crear este emprendimiento. Chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Bien, bienvenidas, por favor. Bueno, acá tienen ropa de todo tipo, de marcas muy conocidas a un excelente precio, ¿no? Exactamente, tenemos de todo un poco, por supuesto, ropas muy conocidas, de marca de afuera, de adentro. Y tenemos cosas que tampoco tienen marca, pero bueno, todo es un filtro que pasa por nosotras, que todo lo que tenemos por lo menos nos gusta mucho a nosotras. Me parece... Sí, la propuesta es... Bueno, nada, un poco hacemos moda circular. ¿Tere o Jime? No sé quién tiene. ¿Tienen retorno las dos, Pauli? Mirá, ahí ya te están escuchando, Maju. Ella es Tere y Jime, la morocha. Ahí vamos. Hola, Maju, un placer escucharte. Gracias por recibirnos. Y a todo el piso, buenas tardes. Hola. Gracias por recibirnos. Me interesa esto de la moda circular. Yo no lo había escuchado nunca acá. ¿Cómo es? Tengo que llevar... Bueno, te cuento un poco. La propuesta es poner en circulación las prendas que no usamos. Maju, ¿viste lo típico que tenés en el placar ocupando espacio? Que al final nunca lo usamos, ni porque adelgazamos, ni porque engordamos, ni porque nos queda, viste, que la moda vuelve. Entonces estamos especulando con eso. Y al final lo bueno es sacarlo, volver a ponerlo en circulación, siempre y cuando, por supuesto, la prenda está en impecable, en diferentes condiciones. Claro, no es que la gente pueda traer cualquier cosa, sino que tienen que darles ropa que esté en perfecto estado. ¡Qué lindo zapato! Y mirá, la verdad es que nosotros apuntamos a las prendas que están impecables, ya sea porque no tienen ni manchas, ni agujeros, y nosotros siempre le damos alguna vueltita de tuerca, ya sea cambiarle los botones, o cambiar un cierre, o alguna cosita para ofrecer, viste, algo más. Chicas, ¿ustedes tienen el concepto de bueno, lindo y barato, eso que tanto buscamos las mujeres a la hora de conseguir prendas nuevas? Por supuesto. Esa es Neki, ¿no? Sí, es Neki, sí. ¿Cómo va, chicas? Por supuesto. ¿Cómo era? Bueno, barato y bonito. Bueno, lindo y barato. Sí, por supuesto. Eso intentamos. Sí, sí, sí. Serían las tres Bs, bonito, bueno, barato. Ahora, pero es distinto, ¿cuál es la principal diferencia, digamos, de una feria americana? Donde a lo mejor no está roto, no está manchado, pero son prendas que tienen su uso, tienen su tiempo, y como de alguna manera es como un valor agregado tener, no sé, un gamulán de los 70, por decirte. ¿En qué se diferencia de esto? Claro, uno es vintage, a lo mejor, esta ropa. Mirá, la propuesta que hacemos desde Random, que es la marca que nosotros intentamos crear, tiene que ver un poco con nuestro ojo, con la selección y el gusto personal nuestro, el de la onda que más o menos nos gusta a nosotras, pero que también entendemos que los demás pueden usar. Y, nada, tenemos un poco de ropa vintage, ropa actual, cosas de fiestas, cosas contemporáneas, y también tenemos muchas prendas que están intervenidas por nosotras. Entonces, no solamente poner a la venta ropa usada, sino hacer una propuesta con géneros de ropa ya usada previamente, hacer una propuesta de diseño también, que ahora se llama upcycling. Eso es lo que está muy de moda. Tere, ¿y ustedes entonces vendan ropa, pero también compran? ¿Ustedes también compran ropa o la toman, digamos, yo llevo mi ropa, ¿me la toman como a cuenta de pago para que yo me lleve otra ropa? Mirá, te cuento un poco cómo es nuestro sistema. Al principio trabajábamos con proveedores de ropa usada, donde nos hicimos un buen stock de ropa para ofrecer. Pero después inevitablemente la gente se empieza a acumular y a preguntar, ¿qué hago con ropa, chicas? ¿Les puedo llevar? ¿Yo tengo ropa? Entonces ahí nosotras tomamos ropa en consignación y a medida que la vamos vendiendo, le vamos entregando la plata a las personas. O también hay gente que prefiere sacar nuevas prendas con ese crédito. Entonces se va armando como una red, ¿viste? De personas que van sacando ítems nuevos a cambio de sus prendas, digamos. Tere, en base a la experiencia de ustedes y por la gente que se acerca y compra, ¿cuáles serían los caballitos de batalla que compramos las argentinas? ¿Qué es lo que más pedimos, lo que más buscamos? Bueno, nada más clásico que un buen jean, chicas. La verdad es que es casi un uniforme para las argentinas esto del jean. Y ahora los precios que se están manejando es como un poco una locura, ¿no? ¿Y vos qué precios tenés, por ejemplo? Un jean. O por ahí nos podés mostrar algunos de los jean y decir cuáles precios. Y nosotros tenemos, ponele, un jean. A ver, por ejemplo, un jean, a ver. Maju, ¿sabés que yo te preparé unas plaquitas de cuánto sale esto mismo, pero en un shopping? Sí. Uf. Una comparación. 2.100, chicas. 2.100. ¡Qué lindo, ese jean, claro! Está impecable. Miren el estado del pantalón. Encima de una marca muy conocida, ¿no? Vamos a nombrarla, pero... ¡Qué lindo ese pantalón! Tenemos de todos los colores. Bueno, un jean de marca nuevo está en un shopping hoy 11 lucas. Y ahí usado un jean de marca, 2.000 pesos. Exactamente. Y además, la ventaja que tiene el jean... ¡Qué lindo pantalón! La ventaja que tiene el jean, que cuanto más usado está, más lindo es también, ¿viste? Más blandito también. Exacto. Claro. Y ahora... Tal cual, tal cual. Está impecable la ropa. Impecable. Impecable. Más jugando, ¿sabes que la ropa es una de las cosas que más subió? De hecho, en el último año, si vas a tomar los datos oficiales del INDEC, la ropa aumentó casi un 64% interanual. Es como de todo lo de la Argentina lo que más subió. ¿Y se sabe por qué? De todo lo que nos salió en esto. Es porque... No, subió más que la comida, inclusive. ¿En serio? ¿Más que la carne? Sí, en el conurbano bonaerense 66% aumentó la ropa. Y además justo es un año donde casi no nos vestimos porque la mitad nos hemos encerrado. Es una locura. Pero es entre que les cerraron las importaciones para favorecerlos y la ropa como que un poco aprovechó y lo subieron y siempre te dicen que son los impuestos también y los insumos. Y hay muchos géneros importados también. Claro. Muchos insumos que no son... Pero incentivaron también la industria local cerrando justamente un poco la importación y eso... Está ahí un poco de enojo, digamos. Pero bueno, ahora volvió a hora 12 la pilcha, entonces de última podés aprovechar con eso. Pero la verdad que está carísimo. Está carísimo. Igual son precios prohibitivos. Es imposible de caro. Es como... Sí, son prohibitivos. 10 mil pesos de un yen es imposible. Es sueldo mínimo. No, no, es pornográfico. Para mí es pornográfico. El tema es que tener un local con los impuestos, con los empleados, con los aportes, con todo... Es una locura. Tremendo. Entonces tampoco es un país que ayuda mucho al emprendedor. La verdad que no, más bien que lo hunde. Bueno, pero vos dijiste en el clavo. Oye, tener un hogar en un shopping y además no te sirve porque la gente ya casi no va al shopping, lo compra online. Es como la que va a... Bueno, ni hablar lo que hace Tachivas Pesón. Viste los locales de barrio, las ferias de barrio, eso sí les está yendo bien. Claro, porque además no se usa la ropa de vestir, sino la ropa cómoda. La urbana, ¿no? La urbana. Y eso se consigue mucho más fácil. Chicas, ¿qué tiene que tener una prenda para que ustedes la tomen? O ¿por qué no llegan a tomar una prenda? Mirá, muchas veces tiene que ver con esto de que hablaban antes, de que al principio no podíamos afrontar lo que significa el gasto de tener un negocio a la calle. Entonces empezamos con un local muy pequeño adentro de una galería para probar un poco cuál era la respuesta de la gente. Esa es la verdad. ¿Y la gente viene? ¿Se lleva cosas? Mirá, tuvimos una muy buena respuesta. Porque a pesar de estar en Recoleta, que es un barrio por ahí de mayor poder adquisitivo, tuvimos buena respuesta con lo que significa el prejuicio que existe de la ropa usada. Claro. Porque uno siempre dice, bueno, es ropa vieja, que ya no sirve, que ya pasó de moda, pero la cosa es distinta, ¿no? Exactamente. Es distinta y cuando entran al local la verdad que se sorprenden porque cuando uno tiene bien expuesta la prenda y el local es limpio, es lindo y es agradable, te cambia. Porque todo entra por los ojos, quieras que no, ¿viste? Y es clave lo que ellas tienen. Y es clave. Jime, Tere, un millón de gracias. ¿Por dónde están? En Recoleta, ¿por dónde andan? Ay, no, a ustedes. ¿En qué calle están? Estamos frente a Plaza Vicente López. Ah, perfecto. Estamos cerquita. Bueno, hay que... En la calle Montevideo, 1282, Central Enales y Juncal. Alma sensible. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias. Gracias, Pauli. Hay que animarse. Un beso grande. Gracias. Hay que animarse. Un beso grande. Gracias, chicas. Un beso. Yo soy muy de la feria, de hecho, este fin de semana estuve muy de la feria. Muy de la feria. Hay que ir a buscar, ¿no? No estuve en el barrio chino. No, no. Bien, porque hubo un operativo y cerraron la mitad del barrio. Sí, che, las caras conocidas que vi, casi me muero. Le mando un beso. Escuchame, vamos a... Pero vamos a ir a la feria. Sí quiero. Hay que animarse. Las cosas tienen que circular. Tienen que ir. Tanta cosa nueva, no, vamos, que circule. Te lo paso a vos. Es lindo esto de moda circular, que se vuelve a poner, ¿no? Que gire, que gire, tal cual, tal cual.